y no hay dominicano o es que nosotros no valemos nuestro propio país nosotros no tenemos respeto en nuestra propia nación a donde están los supervisores el ministro este de trabajo el muñequito, porque un muñeco yo no he visto, no está haciendo nada que mande a chequear todos los picapollos y le apuesto que es 100% haitiano en todos los negocios ¿me entienden? y dice que es ministro de trabajo, no jodas señores, ahí en Estados Unidos Donald Trump fue a entregarse este pasado miércoles y usted sabe lo que está pasando que la popularidad de Donald Trump se ha disparado a un 98% eso está pasando aquí va a pasar aquí también el ataque, hacer víctima a Donald Trump ahora, lo ha hecho a él un líder ya no solamente de los blancos también de los negros porque Biden creía que mandara a la justicia atacar a este señor sacándoles documentos que debieron verse sacados cuando Biden subió a la presidencia lo dejaron para ahora ¿y qué está pasando? él fue, se entregó como se entregó Rudy Giuliani el hermano y amigo de Luis Sabinadel Luis tu hermano está preso está preso Rudy Giuliani entonces ahora Donald Trump que dentro de su partido que hubieron muchos de ellos que también pagaron traicionando ¿verdad? que el ser humano no vale un chele los animales son mejores que los seres humanos se defienden uno al otro pero Donald Trump señores ahora es que hay Donald Trump porque le hicieron poner una ficha ahí y ya su popularidad se ha disparado en términos incontrolables que el mismo Biden ahora está a 30 puntos por detrás de de Donald Trump en las encuestas no lo quieren decir el Randy Santi ese que es gobernador de Florida que compite con él y que lo está retando a un debate está a 90 puntos detrás de Donald Trump entonces Donald Trump es el líder es el Peña Gómez es el Peña Gómez de Estados Unidos ahora mismo aunque uno es rubio y otro morenito ¿ah? ¿y qué va a pasar? quieras o no para que el mundo se tenga estabilidad oígase bien hermano Ramón Alburquerque para que el mundo tenga estabilidad va a venir Donald Trump de nuevo porque en los cuatro años de Donald Trump no hubo guerra en los cuatro años de Donald Trump hubo estabilidad económica en el mundo en los cuatro años de Donald Trump no hubo cojetico del hermano Kim Jong-un entonces ¿de qué es lo que tanto acusan a Donald Trump? es que quieren un robot es un ser humano que tiene defectos también y aquí se cogen programas completos nada más para hablar de Donald Trump miren lo grande que es Donald Trump como la gente de la de muchos periodistas aquí que parece que no tienen de qué hablar carecen de argumentos muchos periodistas y de poca recolección mundial que además hablan de que esa alianza de que el PRM que van a que el que el PLD se va a chupar al PRDM al PLD y a la fuerza que la no dejen eso de lado ya ustedes me entienden digan las cosas porque señores este canal está dando noticias imparciales la gran mayoría de los periodistas dominicanos están vendidos los compran y usted lo oye con un discurso para que lo compren para que le oferten a esta altura de juego de mi vida no tengo yo con quien comprometer ya mi futuro porque está corto me quedan 20 años ¿ustedes entienden? pero 20 años que la patria va a tener un defensor de su patrimonio y es verdad que hubieron atrocidades en el pasado pero ya hay que comenzar a buscar correctivo a partir de ahora aquí hay que comenzar a buscar correctivo aquí hay muchísimos ministerios que si hicieran su trabajo la cosa anduviera bien ustedes me entienden lamentablemente pues señores la situación en Estados Unidos actualmente está rojo vivo ayer hubo otro tiroteo otro tiroteo que murieron cuatro personas y